En las 4 de la tarde, chicas, hemos tenido un día súper, súper ocupado. Hemos hecho fotos, entrevistas de radio, televisión. Todavía no terminamos. Todavía no terminamos. ¿Cómo vamos? Guapísimas. Empezamos tempranito y nos falta todavía mucho más, pero bien, con mía, la hermosa. A la pantalla. Compartir. Compartir. Cuéntanos esta nueva serie que estás haciendo ahora. Y ella es Maice Pedrón y qué belleza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué alegría, qué alegría que nos acompañes. Y más que todo, porque estamos en teléfono. La pareja de Fabiola y Hugo, que es un gran instante, es genial, de verdad lo digo, es muy divertida, la próxima pareja conmigo que está en el juego, porque sexualmente son... Empezamos a contar la historia y llegamos a uno de los próximos momentos, empezando a hablar sobre cómo lo usa su pareja, y es un disco que está formando con ocho actores, que está maravillada, está... Esa es mi turno, es mi turno. Tienen que verla, chicas. Estoy muy emocionada porque ya veo que tenemos el swing de Juego de las Llaves, no podíamos ver mejor invitado especial, señores, es el número uno de México. ¡Miren! ¡Ay! No se pierdan el Juego de las Llaves, está increíble, increíble en pantalla. No se pierdan, a partir del... 16 de agosto. 16 de agosto. Muchas gracias. Bien, 18 30 16 20 22 ú